Mezclando toda tu música, DJ Wilson, DJ Wilson, El Invasor. Vamos a hacerlo ahora un poquito de todo. Llegó el brillo, mami. Big State, DJ Wilson, El Invasor. Está loco, güey. Abarré casi. Vámonos. Y ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo de venera, y una sacudida a mi salida. La cima de un mes se publicó en sila, su puente de energía activa a mi salida, con la izquierda controlé, cuando bailes en sila. Lleneré de esa salida, que quemas así todo, y que peguen el pico. Cuando te hago yo, cuando te pago baila, cuando te pago baila, cuando te pago baila. Chequea. Como se menea. Vamos arriba. Dale su gente. Como se menea. Oye, 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 oye. Como se menea. Ella tiene el rojo en la calle, mami, compleja de calle. Cuida a punto, al baile, para darte otro, remaja, en el ensayen. Ella tiene el rojo en la calle. La mami, compleja de calle. Cuidame tu mano, al baile. Vámonos. Estamos arriba. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Viva, viva. Ay, ay, ay. Vámonos. 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 a llegar y toditos los días, el tiempo pasó a ya no se parda de pie, y una llama de tu mejor estia, y una canción de tu mente este día, yo pensaba que ya tu no va a venir Y amor, meterme, entrate, un viaje en comunicación, conectarte, y una buena, la señal de tu recepción Un viaje en comunicación Un instante y de una vez La señal de un recepción ¡Llena la voz! ¡Uno más! ¡Estamos arriba! Tillo Wilson, el invasor Hay un chinde de todo aquí The Mixed 6 Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo ¡Parrie! ¡Parrie! ¿Dónde está mi corillo, mi corillo, mi corillo, mi corillo, mi corillo Con la mamá arriba, solo uno ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Unazami! ¿Dónde está Zami? Que no lo veo, ese bárbaro ¡Va! ¡Vamos a su cárcel! ¡Sólo, hermano! Y te machuco Y yo te pido Y te machuco Y te ves conmigo Y te sale chucos Y te vas conmigo Y te sale chucos ¡Oh, pera, ve! Lidia Estoy aquí, Lidia, contigo El puco, el puco Contigo, Lidia El puco, el puco Yali, 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 Yali El puco, el puco, yali Yali, Yali Vamos subiendo, subiendo, subiendo Otro más ¡Vamos ya! Lidia Wilson, el invasor Suscríbete Activa la campana Y comparte Lidia Wilson, el puco, el puco Yali, Yali, Yali Yali, Yali Ay, yali, Yali Yo me la pasaría la noche dando Yali, Yali Yali, Yali Yali, Yali Yo soy el más sueldo No se hace el bulto Yali, yali Yali Yo me la pasaría así, así Yali A ti te gusta el sexo De tu piel, te puedo preso Yali Dame el son Abajate el beso A ti te gusta el sexo De tu piel, te puedo preso Yali Dame eso, tomate el beso Vamos arriba Vamos a hacer lo que quiera En vivo a la Tanto bándole ¿Cómo lo pasaría la noche tanto? Tanto bándole Yo me la pasaría la noche dando Tanto bándole Yo me la pasaría la noche dando Tanto bándole Yo me la pasaría la noche dando Dando bándole Vamos arriba, cógete Pógete Oh yeah, oh yeah En mi bola En su Santiago City Déjame Me fui ahí, oye Que diga lo que quieras de mí Tú no crees que yo sé Que hablas de mí, que me pide aquí Quienes lo malo para mí Quienes lo malo para mí Que diga lo que quieras de mí Que diga lo que quieras de mí Y tú no crees que yo sé Que hablas de mí, que me pide aquí Quienes lo malo para mí Quienes lo malo para mí Y de donde lo saqué Que yo lo gato Que carajo te encuentro así Y que ando viajando siempre disfrutando De esta vida corta que se está acabando De los momentos voy a dar dolor Y vuelvo con lo que te va a quedar Porque de los banderas Que no te mueras nada Te va a llevar ¡Rico con millonarios! 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 de la mujer de Sajoma. Te guarda otro. Te guarda este otro ahora. Eso no es porque quieres, te dicen. Eso es porque... Oye, este qué chulo suena, oye. Qué chulo. DJ Wilson, el invasor. Suscríbete. Activa la campana y comparte. ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracha, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. ¡Qué rica! ¿Y tú sabes qué? Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Aréjate, piensa lo que fue, lo que pasó. La noche que me regaste pasaron cosas. La misma cosa que tu amiga ya te contó. ¿Y tú sabes qué? No te contaron más. No te voy a negar. No te voy a negar. Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracha, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Oye, qué chivo. Oye, qué chivo. Oye, qué chivo. Oye, qué chivo. De Mixei. Millo Wilson, el invasor. No es ninguna, mi reina. Oye, esta otra. Vamos para el Cibao. Me fui para el Cibao. Ahí, Cibao. Ay, Wilson. Ay, Wilson. Ay, Wilson. Dicen las mujeres que quieren reunión Dicen las mujeres que quieren reunión Que quieren bajar, que escapa el pilón Que quieren bajar, que escapa el pilón Dicen las mujeres que quieren reunión Que quieren bajar, que escapa el pilón Que quieren bajar, que escapa el pilón Ay, ay, ay Espirando mucho café, está la gente por motores Espirando mucho café, está la gente por motores Las mujeres están tocando, espirando a los hombres Espirando mucho café, está la gente por motores Dispilando mucho café, están la gente por montones Las mujeres están tocando, dispilando están los hombres Las mujeres están tocando, dispilando están los hombres Dice Nelson Cruz, ayoy hablando reyes Dice Nelson Cruz, ayoy hablando reyes El café en pilón, todo el mundo quiere El compadre Anthony, ayoy está sabrosón Me gusta majar el café en pilón Me gusta majar el café en pilón Dispilando mucho café, están la gente por montones Dispilando mucho café, están la gente por montones Las mujeres están tocando, dispilando están los hombres Las mujeres están tocando, dispilando están los hombres Dije típico Eso es, The Mixed Aquí hay de todo Ahí, chiquitito, chiquitito DJ Wilson, el invasor Suscríbete ¡Qué brota! ¡Qué brota! Y lo estoy haciendo majar el café en pilón ¡No se baila! ¡No se baila! ¡No se baila! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Oye, un más de nuevo! ¡Sum, sum, suma! ¡Uno me vino de mamá, pero yo no loco, no loco! ¡Vino de mamá, pero yo no loco, no loco! ¡Uno me vino de mamá, pero yo no loco, no loco, no loco! ¡Uno me vino de mamá! ¡Uno me vino de mamá, pero yo no loco, no loco! ¡Ay, no! ¡Uno me vino de mamá! ¡Uno me vino de mamá! ¡Uno me vino de mamá, pero yo no loco, no loco, no loco, no loco! ¡Uno me vino de mamá! ¡Será un man loco, no loco, no loco! Vamos a cambiar un chico Voy a cambiar un chico ahora Un poquito de tono Oye esto El invasor DJ Wilson Comparte esta vaina Activa la campana Suscríbete Activa, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo, pa' ti cojo un vuelo Y a yo en algún y le llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas esta casa Te abrazas Yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparte Chari tiene un punto bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi manta Toco ni mascaro Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo, pa' ti cojo un vuelo Y a yo en algún y le llego No me busco en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas esta casa Te abrazas Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a tatuarte Tú con cualquier outfit la parte No me quieres aparte Chari tiene un punto bien grande Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi manta Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo, pa' ti cojo un vuelo Y a yo en algún y le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Toda la noche lo di Yo a Dios le rezo Porque antes que se acabe la ña Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Contigo yo Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolo Y yo te compro un Benchy Bucci y Benchy Un Pudor, un Frenchy El Pato, los Monchi Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Dale volumen Oye este Uno más Oye este Vale duro ¿Dónde están las mujeres solteras? Esto es pa' bailarlo bien pegado Bien pegado ¿Dónde están las mujeres solteras? Vale duro Vale, vale Esto pa' la soltera Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete Tú tienes un par de pesos, pero te falta actitud de millonario Cuando yo llego, todo el mundo bocea, llegó el sicario En la calle conmigo nadie desafina Los que me tiran son latinos con la ropa china Ahora me dio pa' las mujeres Vicky ya me trajo de Colombia dos mames con los poderes Hola paracero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando, yo estoy esperando Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mami Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mami Mami si está fría, está llena mía Para calentarte, pero todavía no le llegan Porque tiene un piquete Tiene un piquete, tiene un piquete Tiene un piquete, tiene un piquete Vamos subiendo 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 Oye, porque lo que viene, Karol Team No está vacío, yo lo sabe Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo a rozar Y yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo a rozar Y yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro que te acercas y late Mi corazón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema, no aceptarme y bailarte Este reggaeton Mujeres, pa' la disco va a bailar Ven, te muestrales a tu man Que es la que hay Mujeres, pa' la disco va a pelear Pero que no se crea, puede jugar Y como ya expliqué W, Karol G, nivel musical, muchachos Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir De que lo quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir De que lo quiero aceptarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Mami, dime cómo es Toma que le das hasta abajo Toma tequila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste hasta que del trabajo Que no te puedes resistir Y que la lucha te relaja Uno más Ay Papi, ven y detona Ya tengo un chapón Te encanta tú Ya te he dando para papi Deja tu emoción Papi, ven y detona Papi, ven y detona Putón Putón Papi, ven y detona Ay, un son Putón Papi, ven y detona Ya tengo un chapón Te encanta te Chapón Te encanta te Chapón Te encanta te Chapón Te encanta te Baja par de amigas tuyas Que sean chiviricas Que les guste la patilla Y que se baje la faldita Que sean chiviricas Como yo que siempre ande la pista Papi, dame duro Pa' que se repita Que sean chiviricas Dale pa' acá Que yo tengo de todo Si tú quieres mal Y no fuimos nada más Que sean chiviricas Pero pa' que muevas la colita Pa' que bajes hasta abajo morenita Que sean chiviricas Ya quieres que sea un bonbon Que lo tenga grande Y lo mueva vos Que sean chiviricas Después del party Te fútbol Blonde No quiero viaje Y menos pa' Japón Quieres que sea chiviricas Pa' puto Wow Papi, venga y destona Yo tengo un chapón Te encanta este culo Yo estoy dando para papi Deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un chinde Catorra Ya me quito el culo Como así Tú tienes que tener bulla Pa' comete esto Cuando yo me bajo Te lo agarro y te lo pierdo Porque yo estoy rápida Y te noto lento Hasta que te bulla Tú vas a sentir movimiento Y dice Mmm, mmm Ah, ah Hasta que te bajes Tú vas a sentir movimiento Mmm, mmm Ah, ah Hasta que te bajes Tú vas a sentir movimiento Otro más Mmm, mmm, mmm Ah, ah Mmm, mmm Vamos, The Mixer DJ Wilson El invasor Ah, ah Hasta que te bajes Tú vas a sentir movimiento Chivirica Me puse a dedicarte tiempo 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 del que yo había perdido Uy Amores como el tuyo No lo entiendo Estas son líos Ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista Pa' el party Baby Suelta al Colimari No quiero que me llames Mami Ando suelto de party Por Miami Mami Tan chulita que te ve Es seguro Y parece de TV Ando con par de Kaui Par de punto 10 Yo te di banda Pa' que tú me la de Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces Por eso que no se aprenda Aunque anda en Dubai La pepita en Flowkendal Yo soy la movie Cubica No me la vendan Mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces Por eso que no se aprenda Hanqueando en Dubai La pepita en Flowkendal Yo soy la movie Cubica No me la vendan Mami Me puse a dedicarte Tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como tú Yo no lo entiendo Estoy solo y ahora Eso es un lío Porque salgo Tiempo de la pista Pa'l party Baby Suelta al Polimari No quiero que me llames Mami Ando suelto De party Por Miami Má Hasta abajo Hasta abajo Seguro y yo lo hecaudo Y la matrícula aprendía Anda con la que no te enelvado Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Bailar contigo Yo estoy aprendiendo La sustancia me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Bailar contigo Yo estoy aprendiendo Te voy a dar otro La sustancia me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Vamos arriba con este, oye DJ Wilson el invasor Suscríbete Activa la campana Y comparto Que algo mejor se merece ¿Cómo? Pues sigue sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la disco Pero cuando me sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y no sé que tengo que dejar que pagar Tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece un hotel al final No estás una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no hasta en el final Esto es una locura Una locura Me encanta cuando no se moja la cura Aunque te llegas con la foto me tortura Se vuelve loca si me aprieto la cintura Yeah mi baby ¿Qué pasa que la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo nunca me la cuido Mi baby ¿Qué pasa que la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo nunca me la cuido Tú mi locura baby, pasa las horas y más me pide más No se cansa, parece no tiene el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasa las horas y más me pide más No se cansa, parece no tiene el final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una radio que me graban a ti O una foto tuya, agravita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque se que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es un identity Porque el deporte no se muerta con fatality Tienes cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity, porque haces tu debility Es privacidad, nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito, no entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelves a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelves a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar de todas tus locuras Con tu locura Oye este, uno más The Mixay, DJ Wilson Alipazón This is the remix Me sigue Ustedes saben ya quién yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimedia Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te va Aquí estamos jugando Si ya Lo tocadimos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes No sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si tuvieras una gemada como quiera Yo te escogería a ti No sé qué carajo somos Pero sé que tú eres fiel Te rodamos el calipo Y no prendemos el pato de fila Y tu novio no se ve chica Ese cabrón un manito ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La cincuenta No te asombrará y no No eres tú un delincuente Ninguna gana por mí que comenten Ayer noche Ese rollo ¡Vamos arriba! ¡Ay, qué chulo! De Mixay, DJ Wilson, el invasor Suscríbete, activa la campana y comparte Dale para allá, vengo el sentimiento ahora Te dije que había de todo, oye esta Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Ya comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Oye, qué linda Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que El que pasa el tiempo ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Otra vez Vamos subiendo, subiendo, subiendo Morir de amor Poco a poco de tiempo Poco a poco de tuyo Tengo que esperar Y nos movido siempre me enloqueces Y tengo que parar Esta es linda, esta es linda, es chula. 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 Fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. Es chula. Saludo a la gente de Miches. La gente de Miches, que me escucha. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Listo sentimiento, coño! Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender. Todo lo que brilla no es porque si ahora tú eres primavera. Fuiste un invierno, tu hermana, pero sigo de pie. ¡Ah, dice así! Yo firme no me doble, salí listo de tus vientos. Solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer. Vete al demonio, mujer. Tras la tempestad, llega la calma. Mejor me quiero con tu hermana. Y la excusa es que no puedo ver. ¡Ahí está tu patatelilla, coño! ¡Háganme tierra! ¡Que se soltó, te odio! ¡The Mix 6, DJ Wilson! Suscríbete, activa la campana y comparte. ¡Ajá! ¡Déjame saber desde dónde me escuchas! ¡Desde dónde disfrutas de mis mezclas! ¡Vamos allá! ¡Yo soy muy lejos, lejos! ¡Otra más! ¡Más allá de la bachaza! ¡Esta me gusta! ¡De dura, 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 dura! ¡Ay, Wilson! Los brazos quisieron alejarte de mí. Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor, Elizabeth. Sin tu amor, la-ra-y la-ra-ra. Sin tu amor, la-ra-y la-ra-ra. Sin tu amor, la-ra-ra-ra. Vuelve a mi lado, te lo pido. Vuelve pronto, por favor, Elizabeth. La-ra-y la-ra-ra-ra. Vuelve a mi lado, te lo pido. Vuelve pronto, por favor, Elizabeth. La-ra-y la-ra-ra-ra. Coge otra Qué linda Dos Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú qué sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú qué sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Cántala si te gusta Ahora todos se acuesten temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos de ti Porque la semana entrante me desprece Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en matica Yo te veré 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 Corazón Que te hablaré Que te hablaré Que te hablaré Mi amor Yo te veré Que te veré Que te veré Corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré Mi amor Yo dije que había de todo en esta En Mixer Oye esta Qué chula Guau De poca edad, de baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo por así Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún no había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha amarrillado Lejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero a esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer No sé con qué Si con gasolina O papel de lija No tiene hogar No tiene hogar soy Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré La borraré Amores como Alicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía Que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Si Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Eres enamorado Me enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami Ay mami Yo no tengo culpa No Mi corazón fue Que se enamoró Esa mujer A él le gustó Si Ay mamá Qué grande es De grande es enamorarse así Si Si Ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida Si Si Ay mi amigo Dígame usted Ay qué será De mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Mami Mami Tú vas a cambiar el ching Cambia un poquito Salsita con sentimiento ahora Aquí hay de todo Qué lindo Oye qué bonita Vamos a arrancar así No sé quién es Ni dónde vas Frente a mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manchas de ruch Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Esta dice Dike Y nos amamos Como nos amamos Pero qué poco Nos duró el placer Fue tan difícil Despertar sin verte Dejando marcas En toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero el cuantismo De tu amor se fue Quién sabe dónde En qué lugar Del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé Qué bonito Ritual de besos Salta y la acción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero qué poco Nos duró el placer Fue tan difícil Despertar sin verte Dejando marcas En toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero el cuantismo De tu amor se fue Quién sabe dónde Quiero lograr Del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé ¡Qué chulo! Esta es linda, oye Bonita ¡Ay, Wilson! Hijo, tenemos que hablar Educándote soñé Y aún no comprendo por qué Tú dejaste de estudiar Yo te soñé un ejemplar Científico, un gran doctor El abogado mejor En fin, con una carrera Y ya ves de qué manera Correspondiste a tu honor Padre, tu sobresaliente canto Hermosa voz que te dio fama En mi estudiantil programa Fueron un inconveniente Escucha constantemente Es el sosgar de león Mi papá Provocaron la atracción De ser a mi padre igual Y si eso es malo O fatal, padre Otórgame tu perdón No tengo que perdonarte, hijo No es pecado ser artista Pero tienes en la pista Tú mismo que consagrarte Temo que pueda dañarte Lo que se dice de mí Porque hay muchos por ahí Que no llegaron a estrés Y de un fondo de botella Quieren hacer un rubí De tu nombre y apellido Puedo vivir orgulloso Aunque más de un envidioso Hundirlos hayan querido Pero los pueblos han sido Los que han dicho la verdad Eso sí Y esa popularidad De que gozas padre bueno Acaba con el veneno De la intriga Y la maldad Te dije De Mixer DJ Wilson Quiero ser como tú Quiero cantar Quiero triunfar Te doy las gracias a Dios Porque tú eres mi padre Y de llevar el apellido de Leo Gánate la oportunidad Si quieres triunfar Como papá Y yo me siento orgulloso De que seas mi hijo querido Ay, te he hecho la bendición Una más Sentimiento Salsero Hoy está Qué linda Me gusta Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Dice Mía 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 Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururu 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 Mía Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Churururu Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Churururu 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Churururu 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Churururu Porque eres mía Oye a esta otra Melita Ay, hijo de eso Churururu 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 ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¡Wow! ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio te dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora mami ¿Ahora quién? ¿Se la sabes? Cántala ¿Ahora quién? Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ¿Ahora quién? Este otra Una más Esta tarde vengo triste y tengo que decirte ¡Qué bonita esta, oye! ¡Qué bonita esta, oye! ¡Qué bonita esta, oye! ¡Qué bonita esta, oye! Te loон ta милли Dejando el vestido Pordado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue voetty Durante un minuto Mi mente lloraba tu esencia ¡No lo volveré a hacer más! ¡No lo volveré a hacer más! Pues, mira, ¡el amorado a tu lado! Y mis ojos decían casados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos O me dejaba quemar por mi cuerpo Y me comportaba como un ser humano Lo siento un hecho La vida es así No lo he inventado yo Vamos subiendo, subiendo, subiendo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la besaba Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Contado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozó Durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me iba volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos O me dejaba llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo De Mixer DJ Wilson El invasor Hoy uno más Oh, qué bonita esta, oye La pena porque te quise De veras La pena porque te di Lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastimado Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo loco en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Dice yo Yo Mami Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Otra Que sorpresa inesperada En encontrarte Había pasado por alto Mencionarte Pues no te veía Desde hace algún tiempo Y por eso es que yo No le he hablado de ti Veo que tienes problemas De sinceridad Este no es el momento Tampoco el lugar Que ella merece Para que decirle La verdad Dile Dile quién soy yo Este es un error Ábrate en valor Para que Conciensa de ella Lo que me decías Cuando fue Que ella acaba haciendo el amor Anda díselo ¿Cuál es tu invención? Que el juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella Si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy Para ti Dile Dile quién soy yo Este es un error Ábrate en valor Para que Conciensa de ella Lo que me decías Cuando fue Cuando fue Cuando fue Anda díselo ¿Cuál es tu intención? ¿Qué juego acabó? Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Y somos víctimas las dos Hoy está otra Qué chulo Pero que qué es lo que vamos a hacer Dale guillo Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final El sueño ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión El lujo he diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalar mi corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Necesitaba toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para no librarte ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalar mi corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Tu iludor reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Mezclando Mezclando Toda tu musica DJ Wilson Vamos al cambio DJ Wilson El invasor Lo cambio hay chico ¡Vamos! ¡Vamos al perreo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tú no estás lleno de envidia, no, tú estás... Me voy por dos semanas pa' una villa a despejar a la mente. ¡Soy de maravilla! Me voy por dos semanas, pa' una villa a despejar a la mente. ¡Soy de maravilla! Cucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucurucur ¡Venga! Cuando yo estoy en esta no me gusta que me jodan, que no me llamen, que no me llamen, que no me llamen. No me importa lo que diga, yo tengo mi Nike y si mi mujer tiene yo le digo bye bye. Yo le digo, 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 yo le digo Vamos arriba, vamos subiendo Subida Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, saca careguineo Parruco me dio una mierda abeja que tató Y se me puso como del tamaño un quito Po, 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 pelo de mortero Yo disparo por chiguetes, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni con torra Dame hilo bien pecado, no sigas borra Uno me quería llegar y tener 28 Antes de tirar los cambios, manito lo explotó Tú tienes que verlo, manito, pa' que me creas Los que me tiran están en crá, de camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Pa' ti, yo te llamo pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Pa' ti, yo te llamo pa' que viva arrebatado Pa' ti, yo te llamo pa' que viva arrebatado Pa' ti, yo te llamo pa' que viva arrebatado Pa' ti, yo te llamo pa' Alta gama, alta gama, traigan champaña Y mucho marisco, no te puedo dar la lupo Pero es con los federicos, un heraldia Yo la poco desde el chapaquito, mi religión en la calle El tigre a je los predico, me estoy buscando Todo lo que vendo, pero no lo quito, juega en Ayana Porque le ganas lo que trafico, me dan de mi contrato La ruta por Puerto Rico, de que como por antojo Y no siempre tengo apetito, nuevo rico Hace dinero, ese es mi delito, Dios no se olvida de ti Por eso no me mortifico, me visto en baja Solo queda tecnao, de lo que se siente Vivir la vida burlao Alta gama, nuevo rico, traigan champaña Mucho marisco, alta gama, nuevo rico Traigan champaña Mucho marisco Alta gama Luego rico, traigan champaña Mucho marisco Alta gama Nuevo rico Traigan champaña Mucho marisco Alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, alta gama Alta gama, alta gama, alta gama Alta gama, alta gama Alta gama, la misma gente sabe que me drama El tejido, mi, la, nela, Sojiti, la cubana Lavo la planta, doy la vuelta La manzana, tomle la olla En un nivel que hago lo que me da la gana. Me meto pa' el bloqueo, me da lo mismo todo. Eso está dentro de mí, lo sabe todo el que lo vivió. Wiki que no falta, de boli, trae un bloco. En la grama, la patilla, voy pa' la 42. Es mentira, tengo el respeto de los tijerones. Tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre, pero entre en esta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Hola chocantú, hola chocantú, hola chocantú. Vamos arriba. Hola chocantú, hola chocantú, hola chocantú. Hola chocantú, hola chocantú, hola chocantú. Hola chocantú, hola chocantú, hola chocantú. Hola chocantú, hola chocantú. Y eso, síguele roncando. Y eso, y eso. Y eso. Y eso. Pa' goza, pa' goza, mañana nos mañana no. Y eso. Síguelo roncando. Y eso. Chocala. Y eso. Pa' goza, pa' goza. Hola, choca tú, hola, choco yo. 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 Desde que primero fue sábado que domingo, mi loco. Tú quieres, forzate, comiste, loco. La tengo empaquetada sin enrolar los chocos. Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco. Plata o plomo, plomo o plata. Me ven y ni mirando aprende chatan. Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa. La de barato no la recibe ni la suba. Si es trucho, es trucho. Aquí andamos ruleta. En el cuello invierno y la roleta. 12 venezolanas, dispuesto a lo que sea. Con ocho buchas nao, metido en la chupeta. Hoy son, mañana no, hoy son, mañana no, mañana no, hoy son, mañana no, mañana no. Y eso, síguele roncando. Y eso, chócala, chócala. Y eso, síguele roncando. Y eso, chócala, chócala. Y eso, chócala, chócala. Hola, chocan tú, hola, choco yo. Hola, chocan tú, hola, choco yo. Hola, chocan, chocan, chocan. Cuente solo y te enseño el camino. Envidioso es como tú, está en lleno de mojuela, blanino. Y tú no puedes ser más yuki, yuki que yo. Y tú no puedes ser más yuki, yuki que yo. Si tú me ves chuki, échale la culpa a la mata. Al romo lo juego, jaraka. Ay, romo lo juego, jaraka. Ay, romo lo juego, jaraka. Ay, romo lo juego, jaraka. Si tú me ves chuki, échale la culpa a la mata. Al romo lo juego, jaraka. Si tú me ves chuki, échale la culpa a la mata. Al romo lo juego, jaraka. Si tú me ves chuki, échale la culpa a la mata. Al romo lo juego, jaraka. Si tú me ves chuki, échale la culpa a la mata. Oye. Let me say, DJ Wilson el invasor. Ay, 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 ay. Buscate un mobo sin hoyito. Ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos. Buscate un mobo sin hoyito. Ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos. 440, 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 440 Y cual irá dándole 440, yo soy un OG, me retiro a los 40 39 muertos contigo 40, tú tiras con carandá y yo tiro con los 40 Me pido de donde vengo como punta quinta, mi sangre, mis raíces, tengo demasiado estilpe Mi crecimiento ha sido muy apabullante, contigo y con 15 hermanos me pongo los guantes Para todo, vamos a volver pa' la Casa Blanca, te quedaste a pie, te aploté la llanta Cuando salgo pa' la calle a mí nadie me aguanta, porque yo ando sin licencia, sin pasca en la garganta Te des un puta y cuero como Miss Elaine, yo soy una leyenda como el El Coyey Suena clásico como Mary J, y vengo a darte tu salsa como Ruben Blay Me causas risa, tu prenda y tu dinero, no están a mi nivel, viven como por yo cero Tú no eres piguero, lo sabe el mundo entero, y que tu forma de rap ya se la copia, te adorra, pero Te buscaste un huevo sin hoyito, ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos Te buscaste un huevo sin hoyito, ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos Otro más, uno más, vamos subiendo, subiendo Te va a morir mi loco, te va de un ataque, de nuevo con Leo, pa' que tú te mates Los tijerones están prendiéndolo hacia puerta a la tabla, ella de chocolate Me no leyes mi voz y una vez se desacata, ella se pone puta y abre la puta Dame eso si se rompe, se empata, en el cuello mucho hielo y tú, tú usando mucha placa Morritemos 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 Tu mujer le doy sin preservativo, no me hagas la mano porque salgo positivo No todo lo paro, los tígeres están activos, la mentero pero como es que usa adhesivo No me copien, no me hagas chivo, en la calle yo lo gato todo tranquilo En el cuello tengo medio kilo, soy la para y tienes que admitirlo No tiene vacuna y quiere andar en la calle todos los días Morritemos Se tira la policía y tú ves que tira a medio en la satea Morritemos Tu mujer le doy sin preservativo, no me mata, no me vea Morritemos Esta doña que yo tengo está como aquella gente, se pasa de fea Morritemos 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 Dale, Alfa. Dale, Alfa. Alfa is back, son Luis y los back. Los cuartos y los cuartos que llegan por Vime Pack. El sonido de la cross y los ojos son a crack. Ustedes están en Altagrama ligados con... Y yo estoy bregando con Guagana Garí. Y los que me tiran, todo se da por la nariz. El Alfa, un hobo, una tetera. Yo me pego en el mundo entero sin disquera. Dale, vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos. A tu mujer le empatilla y le deja el bla blao. Nada más decirte que aquí tú estamos burlados. Estamos solos en to' los laos y tenemos c**os todos los laos. Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado. Y paso chuk en una goma por los minas calibrado. Con la tabla en los voltillos y lo de la gente ha clavao. Y a tus perras, cerras, cerras, como si fueras curlao. Paro empatilla, arrebatado, también hemos lineado. Y paso chuk en una goma por los minas calibrado. Con la tabla en los voltillos y lo de la gente ha clavao. Y a tus perras, 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 como si fuera tu ilao. Chua acuéntate, chua acuéntate, chua acuéntate, chua acuéntate. Pregunta de Teodio. La Momodela, la Momodela, Momodela, Momodela. Chigribain Bain, chigribain Bain 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 Con la boca ya me llevas pa' tu, Baihere Hey es tu paidere, Best Bail dí brothers. Dale al detail y chufame la tetera, Cuando ella lo mueve todo la vaina se me altera, La grasa y el piquete pasao' de loquera Tento a Cotorran me la llevo pa' mi tiera, Testy me gusta to', moviendo a la chapa mami Tato , El orito contigo me me ha sculptao', La mujer de mi vida a la que yo he mamao' Tú eres la mujer que mama más Nunca me ha pegado los dientes ¡Vamos al cambio! Un poquito ahí Qué chulo está este, oye Está lindo Sáquenle la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor Me gusta el color, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos ¿En qué me gusta todo de ti? ¿De tú a tu parte? ¿Cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo? Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tomar un cole La rap me gusta ponerle en forl El yoga es lash, la camisa es morel Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi Besando se le vio otro, si Ya yo le disto la posi Champú de coco, ya me sube a leer Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? 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 Vamos a hacerlo así Un poquito de esto Merenguito Es una locura Es decir que no te quiero Evitar en las apariencias Ocultando evidencia No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero deseos Ya me quiero más de todo Necesito estar en tu odio Te faltan a mis días Sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de ti Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí No, 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 no Yo quiero más que a mí Yo quiero más que a mí Yo quiero más que a mí El decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencia, más por qué seguir fingiendo, así no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no me es mentira, si me muero te deseo, yo te quiero más que todo, necesito tus besos y hacer falta mis días, para sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, son mis amores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis amores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. ¡Wow! Tengo tanto miedo que no escucho el corazón, mi alma está sienta, ya perdió tu luz. Dice. ¡Qué bonito! Oye, Efe. Voy un chimpallatra, un poquito para atrás. Solo pienso en ella, desde que la vi que otro chico es, y me gusta a mí, yo quiero su amor. Y ella tiene a quien querer, oh, sí, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser, pienso en su amor, que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer, si ella tiene a quien querer. Y dos pasan y los guiados, y pasan cerca de mí, yo sé que no estás y llanto, y es tonto que llore por ella, sí, 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 sí. Y dos pasan y los guiados, y pasan cerca de mí, yo sé que no estás y llanto 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 que no estás. Popa, popa. Popa. Uno más. Chiste lindo. Clásico. Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solo es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de sus lágrimas Tanto mirarse que no pude ver Y me olvidé de tus caneras Y mi propia muerte Soñaste con beber la libertad Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo brindó tu risa nada más Y aún andarás descalza con mis sueños Y asomarás por donde asome el blanco solo te veré Si por casualidad de olvidarte Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti Será nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solo es al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de sus lágrimas Está lindo Oye este que bonito también Es chulo Wow Ay Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrar Que bonito Como te va Sabes Hace tiempo que Que deseaba hablarte Para saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven tú a mí Ven 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 Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Que feliz salió pasado Cuando gozábamos El cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llenaba Como tu amor Como mi espada Hola Que tal mi amor Puedes decirme quien besa hoy tus piernos labios Pero dime por Dios Dime Quien con caricia mata tu tristeza Ven Para saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven Ven Tú a mí Ven 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 Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Que feliz salió pasado Cuando gozábamos El cielo con las manos Tú enamorados Tú enamorados Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando creías y también cuando llenaba Como si amamos Como mi mamá Oye de Mixey DJ Wilson El invasor Ya lo dijiste Tranquilo baby Tranquilo Dime Recuerda suscríbete Activa la campana Y comparte Otro más Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte Que te amo Desde aquel día Que tu mirada Chocó Con la mía Nunca me pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuánto te quiero Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte Que te amo Desde aquel día Que tu mirada Chocó Con la mía Nunca me pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuánto te quiero Pequeña Me echaste pa' Quiero Quien no lloró Cómo me sucede a mí Cómo me sucede a mí Amar como a mí Y te olvidar A quien no le pasó A quien no le pasó No dejaron de querer Por otro amor Por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver Al que no le ha tocado De mi amor Que levante Que levante la mano Quien no lloró De Dios Que levante la mano Que no sufrió Por amor Que levante la mano Quien no lloró De Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Me ha morado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a qué no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¡Qué chulo! Subiendo, subiendo El mix es DJ Wilson, el invasor Uno más Sentimiento Cambiando Vamos al cambio Anoche cuando yo te hacía el amor No me mirabas a la cara Presiento que tu orgasmo fue fingido No digas nada ¡Wow! ¡Sador! Tú conoces mis defectos Y me pruebas cada vez que me maltratas Me enamoro más de ti Como un idiota Soy tu títer Mi amada No te exigo honestidad Mi petición La hipocresía De ser tu dueño Me niego a la realidad Hazme creer Que soy el hombre De tus sueños Soy muy débil Vulnerable Momentáneo En las intimidades No realizo esas fantasías sexuales Y tus mentiras son mis verdades Se te dice Dike Píntame un cuadro Y hazme un papel Te voy a creer Te la sabes Cántala Miénteme Como lo has hecho en el pasado Atrévete Humíllame que eso no es raro Sigue siendo la villana en esta hora Tu maldad a mí me fascina Miénteme Son tus instintos de mujer Atrévete Te quiero más cuando eres cruel Me enamoro de tus falsos sentimientos Mi alimento de mentiras Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer Tiene otra Ingrasto ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Oye esta otra Oye esta otra Sentimiento Yo creí en tus palabras En tus besos Para mí no había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra Que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso he elegido Y por eso he elegido romperlo Y por eso he elegido romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete Alegrase de ti ¡Vivo! ¡El hombre de tu vida! Deja que te hable Amor no me ignore Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Aquí hay sentimiento en esta, oye ¡Wow! Yo es Ah, ahí me hizo Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contézale que no hasta hoy Que por ti la compañía está rota Y acéptame como soy Así como soy, mami Acéptame como soy Acéptame como soy Oye Acéptame como soy Oye esta otra Que dura Wow Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo La tarde conviví Y no te resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regal Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo sé que no estuvo bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se te olvide Déjame hacerlo así ahora ¡Silencia! ¡Vamos por yo! ¡Silencia! ¡Vamos por yo! ¡Dale pa' arriba! ¡Vamos subiendo, subiendo, subiendo! ¡Silencia! ¡Cómo vayó! ¡Silencia! ¡Cómo vayó! ¡Silencia! ¡Cómo vayó! ¡O no más! ¡Cómo vayó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!